sin subtítulos hoy vamos a entrevistar como adelantamos a Matías Lertora que había sido uno de los no, uno de los el argentino que entrevistó a Superman lo tenemos conectado, Matías, ¿estás ahí? hola, Matías, ¿cómo están? Matías ya está casi abonado al programa y tiene tarjeta VIP por ahí, dice, tiene carnet de socio carnet de socio, Matías, muchas gracias por atendernos nuevamente y por tan poco tiempo Catriel te saluda, ¿cómo estás? se te escucha un poco entrecortado puede ser, vas a tener que ir solo se escucha perfecto ahí va un poco mejor, te queríamos preguntar, para empezar, esto de que el Press Chunket que leímos como que eras el único Press Chunket que nos expliques qué fue o sea, qué es el Press Chunket y además ¿por qué querés que fuiste el único argentino que estuvo ahí? porque, digamos que es una película bastante grosa, como para que vayan no sé, Katerina Duklin o H. Kuchepatsky, que suele ir a entrevistar a esta gente, ¿no? exacto, en realidad no, o sea soy uno argentino que pudimos entrevistarlo, yo fui el único que fue al Press Chunket que se realizó en México porque después fueron Joe Cambolazzi y TN, no me acuerdo quién fue de TN que fueron a Nueva York entrevistarlo a él pero ellos tuvieron menos minutos yo como que lo pasé mejor porque fui a la conferencia de prensa y después tuve cinco minutos en la entrevista 101 y por qué fue que yo fui y eso fue con un conjunto digamos, yo tengo una historia bastante particular con el personaje en sí yo soy coleccionista de Superman desde toda la vida y me convertí a lo largo de los años en una especie de autoridad local sobre el tema ¿se puede ser el hombre que más sabe de Superman de la Argentina? nosotros te catalogamos así no sé tal vez hay alguien que sabe mucho yo te puedo asegurar que sé mucho y te puedo hablar en ti me puedo estar ahora hablando si soy el que sabe más no lo sé o sea, en los medios seguramente que sí bueno, igual no hay gente que sabe mucho en los medios tampoco sí, es bastante eso es la gran verdad y bueno sí, eso sumado a buena relación que tengo con la gente de Warner sumado a que trabajo en una cantidad de medios con cien en tres radios en cinesargentinos.com que es la página web del cine más visitada de la Argentina y una de las más visitadas de Latinoamérica saludos a Chandler saludos a Chandler exactamente que volvió a llegar al país y que tenía también la posibilidad de difundirlo en otros medios como así lo hice porque esta es la octava entrevista que estoy dando al respecto entonces bueno como que se dio todo todo bien fue confirmado lo venía hablando igual me fui enterando ahí cómo es el mundo de los yankes que son todos confirmaciones de último momento yo hasta dos días antes de viajar no estaba todavía o sea sabía que viajaba pero no tenía la confirmación final porque es todo bien burocrático o sea parece que en Argentina en la tierra de la burocracia pero no allá también y en estas cosas también hasta que yo no tenía el ok de la publicista de Henry Cavie no podía estarlo y eso se dio como a último momento y en base de ahí que se trabaron todo y las reservas que tenía se oficializaron y bueno y viajé y la verdad que fue la experiencia de mi vida y el sueño de mi vida de hecho realidad o sea porque pude juntar la pasión por el cine el periodismo y mi fanatismo por Superman todo en dos días espectaculares y encima bueno como frutilla del postre la película a mí verdaderamente me gustó mucho me sorprendió mucho hacer la película de Superman que yo estaba esperando y aparte la buena onda que tuvo el tipo y después que me pude sacar una foto con él las cosas que vivía allá la gente que conocí la verdad que fue todo todo espectacular medio que te hiciste la nota solo porque te íbamos a preguntar si era buena onda el protagonista Henry Cavill si era como la habías pasado pero en realidad esta es una de las películas de Superman más esperadas más promocionadas porque saca spot publicitarios todas las semanas y spot de televisión trailer pero o sea por qué por qué crees que con la diferencia con las otras con la anterior que fue hace un par de años y y no tuvo como un éxito esperado esto tuvo una gran campaña publicitaria yo creo que lo que tenían en mente los de Warner y que estuvieron muy acertados era demostrarle al público que el personaje medio gastado si se quiere y va apoyado en el cine Superman podía estar a la altura de las circunstancias podía estar a la altura de un Iron Man en cuestión de que no el Boy Scout que se lo creía antes sino que es una película que iba a saber acción que le iba a saber a Superman estaban cagándose a trompadas y los spots fueron cada vez creciendo en mostraban en niveles de acción y además entonces yo creo que la película ya superó hoy los 400 millones de dólares de recalbación a nivel mundial esta tercera en este momento y que entonces el segundo fin de semana espera que el recalbe mínimo de unos 600 millones cosa que estaba bastante bien en Superman Returns pagó 391 millones así que la película se podría estamos hablando de un éxito para hablar de una primera película porque recordemos o sea tenemos El Caballero de la Noche que recordó más de mil millones de dólares tuvo nominaciones de Lógar y fue un gran éxito es secuela de Batman Begins que Batman Begins recordó 320 millones o sea para hacer una primera película de saga es sensacional lo que está pasando bueno bien lo dejó anodado porque nos dijo un montón de información yo te quería preguntar hacer una entrevista solo igual Mateo es como que o sea hay como una tendencia a oscurizar los superhéroes viste esto de que a ponerlos como más oscuros los superhéroes es como una tendencia a sacar esa inocencia de que son solamente buenos si quieren salvar al mundo o no lo ves acá no lo voy a tener así con Superman a ver Batman sí es un personaje oscuro y está bien que así sea me parece que muchas cosas que se hablaron de este nuevo Superman es que era más oscuro yo no coincido con eso yo no coincido que está en un mundo más real por lo tanto es menos idílico y si se quiere es más por consecuencia más oscuro pero el personaje en sí no es oscuro si bien hay un par de escenas que son polémicas y que dan como para largos debates de que si Superman hace eso no hace eso mientras muchas gracias a muchos que se quejan y que pudo leer en críticas en foros y demás parece que de repente de un día para el otro todos fueron escartos de Superman a ver si Superman mató a alguien o no alguna vez en los 75 años de historia que tiene el personaje y la verdad que este Superman que se vio es bien fiel al Superman es bien fiel al Superman de los cómics de las diferencias en los cómics que tampoco es supra en nadie una versión definitiva es un personaje muy rico en historia y se puede interpretar de muchas maneras diferentes y me estoy haciendo la nota solo igual así que dicen que Superman está muy oscuro porque tomó más sol por eso también en la otra versión mirá que bueno la otra versión más fuerte Matías te mandamos un saludo se nos está yendo el programa y vos empezás un programa ahora en Radio Rivadavia así que lo vamos a estar escuchando muchas gracias muchas gracias chicos así que bueno estiéndome a uno y cuando pueda cominarlos y voy a ir a visitarlos perfecto esperamos a Matías sin subtítulos en tu idioma ¿no?